Amo los párbaros perdidos, que vuelven desde más allá, a fundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Miren de nuevo los recuerdos, las olas jóvenes de ti. Y desde el mar llega un pantalmán lleno de cosas que a mí entendí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué, perderme en tantas otras y aquella otra. Y todas serán vos, por fin. Logrando los árboles grandiosos, un adiós, la soledad me devoló y fuimos dos. Y todas serán vos, que vuelvan ciego sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve su soledad. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde más allá, a fundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde más allá, a fundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde más allá, que vuelve desde más allá. Muchas gracias. Gracias.